Cuando se ve Cuando se ve en la trompeta en el día del Señor Su esplendor y eterna caridad veré Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor Y se pase lista yo responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y mi nombre también yo responderé El quinto ángel tocó la trompeta Y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra Hasta ahí podríamos decir Bueno, si en la tercera trompeta Dice el tercer ángel tocó la trompeta Y cayó del cielo una gran estrella a la tierra Y allá usted dijo que era un asteroide Ahora por qué no dice que también es un asteroide Sencillo Porque sigue diciendo Y se le dio la llave del pozo del abismo Y abrió el pozo del abismo Como una estrella literal Un asteroide se le va a dar una llave Para abrir un pozo Obviamente el contexto me está diciendo Que no es una estrella literal Que cayó del cielo Ahora El mismo contexto me dice Quién es esa estrella Ya lo vimos hace un momentito al leerlo ¿Verdad? En el capítulo 11 me dice Que el jefe de todos esos demonios De esas langostas Es el ángel del abismo Cuyo nombre en hebreo es Apolión Abadón en hebreo Y en griego Apolión Y esa palabra En ambos idiomas Quiere decir destructor El desolador Y ese es el ángel del abismo Así que es un ángel Ya no es una estrella Es un ángel Ahora miren El mismo libro de Apocalipsis Me da ese mismo significado A los ángeles Se los compara en la Biblia Con estrellas Tanto a los ángeles buenos Como a los ángeles rebeldes A los ángeles malos Por ejemplo En Apocalipsis 1 Nos dice en el versículo 20 El misterio de las siete estrellas Que has visto en mi diestra Y de los siete candeleros de oro Es este Las siete estrellas Son los ángeles Más clarito No canta un gallo Los siete Las siete estrellas Son siete Ángeles Y los siete candeleros Son las siete Iglesias Ahí está explicado El símbolo Exactamente Ahora Así como los ángeles Son ángeles buenos En este caso En Apocalipsis 12 Se habla de estrella Pero está hablando De ángeles malos De ángeles caídos Apocalipsis 12 Versículo 3 y 4 Apareció otra señal En el cielo He aquí un gran dragón ¿Quién es el dragón? Ah En el mismo versículo 9 Del capítulo 12 Nos dice Y fue lanzado fuera El gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás Así que el dragón Ya nos da El mismo contexto Nos da su significado Pero miren lo que dice El versículo 4 Y su cola La cola del dragón Arrastraba La tercera parte De las estrellas Del cielo Y las arrojó Sobre la tierra Ahora díganme Que son las estrellas Del cielo Que arrastraba La cola del dragón Y las arrojó Por la tierra Pues clarito En el mismo versículo 9 Lo vuelve a decir Fue lanzado fuera El gran dragón Que se llama La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual engaña Al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles Fueron Arrojados con él Así que ¿Quiénes son las estrellas? Satanás Y sus Ángeles Así que No tengo Necesidad De especular El contexto Primero me dice Que no lo puedo Interpretar Literal Porque me está diciendo Que a la estrella Se le da una llave Para abrir algo Entonces ya no es Una estrella Un asteroide Que cae del cielo Literal Ahora es algo Que hay un símbolo Y el símbolo De la estrella ¿Es símbolo de quién? De Satanás Y sus ángeles Interesante ¿Verdad? Ahora vamos a seguir Con la interpretación De la quinta Trompeta Vean El mismo Señor Jesús Declaró En Lucas 10 18 Ya mencionamos Este versículo hoy Yo vi a Satanás Caer del cielo Como un Rayo Así que ahí está Así que ahí está El diablo fue el que Cayó del cielo Como un meteorito Como un rayo Como una estrella Que cayó del cielo Ahora que hemos Interpretado Correctamente El símbolo usado La estrella Que cayó del cielo Como Satanás Podemos interpretar Podemos interpretar El resto del pasaje En forma literal Tal como nos enseña El principio De interpretación Bíblica Ahora que ya entendemos El símbolo Lo demás Lo entendemos Literalmente A menos que aparezca Otro símbolo Y otra vez El símbolo Nos lo va a explicar La misma Biblia Así de sencillo Ahora Para entender Lo que enseña O lo que sucede Bajo la quinta trompeta Veamos Un poquito más De historia Sobre este ángel Del abismo Rapidito Así volando Como ustedes La saben Voy a ir rápido La Biblia Nos enseña Que Satanás Fue expulsado Del cielo Con sus ángeles A esta tierra Ya lo leímos Apocalipsis 12 El versículo 7 al 9 Después hubo una gran batalla En el cielo Miguel y sus ángeles Luchaban y luchaban El dragón Y sus ángeles Versículo 8 Pero no prevalecieron Ni se halló Estamos en Apocalipsis 12 Versículo 7 al 9 Pero no prevalecieron Ni se halló lugar Ya para ellos En el cielo Y fue lanzado fuera El gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual engaña Al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles Fueron arrojados Con él Ahora escuchen Lo que voy a decir Dios había ya iniciado La creación Pero tuvo que detener La creación Por el conflicto Que surgió En el cielo Con Lucifer La tierra Ya estaba creada Como planeta Pero no había vida En ella No me voy a tomar El tiempo De leerles esto Pero anoten La referencia Historia De la redención Capítulo 1 Historia De la redención Capítulo 1 Páginas 13 A la 20 7 páginas Pueden leer Y ahí va a explicar Y ahí va a explicar Cómo la rebelión Comenzó en el cielo Y lo que más Le molestó Al diablo Es que a él No lo invitaron Para la planificación De la creación De la creación Y eso fue lo que inició La envidia De él contra Cristo Bueno No voy a contar Toda la historia Pero Dios Creó la tierra Pero todavía No había creado La vida en la tierra Cuando explotó La rebelión En el cielo Y Dios detuvo Su proceso De creación Miren que interesante Lo que dice la Biblia En Génesis Capítulo 1 Génesis Capítulo 1 Versículo 1 y 2 En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre La faz Del abismo Y el espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Ahora van a entender Por qué estoy haciendo Esta pequeña historia Porque resulta Que el ángel Del abismo Recibió la llave Del abismo Y abrió El pozo Del abismo Para sacar A los Seres Langostas Como langostas Que salieron Del pozo Del abismo La pregunta es ¿Qué es el abismo? ¿Qué es el abismo? El abismo es La tierra La tierra Desordenada Y vacía Y vacía Pero también ¿Cómo estaba La tierra Antes que Dios Pusiera la vida En la tierra? Dice Que estaba Toda cubierta ¿De qué? De agua El espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Y después Dios dijo Sepárense las aguas De las aguas Y descubrió Lo seco Y hizo la atmósfera Pero antes De todo eso La tierra Estaba Desolada Y vacía Y no había luz Estaba cubierta De tiniebla La palabra La palabra Que se traduce Aquí abismo En hebreo Es tejom Y tejom Quiere decir La profundidad El océano El océano Prístino Lo primero Que hubo Antes de que hubiera Tierra Como estaba La tierra Ese es El tejom El océano Antiguo Justamente Fue en ese momento Antes de que Dios Creara al hombre Porque ustedes Lo pueden leer En el libro Historia de la redención Que después Que el diablo Fue expulsado Del cielo Fue echado a la tierra Y luego entonces Dios creó Al hombre en la tierra Ya cuando el hombre Fue creado en la tierra Ya el diablo Había sido echado Del cielo Y había sido echado A esta tierra Antes de que Dios Le pusiera la vida Y la creara A las profundidades Del mar Fue echado el diablo Eso es lo que había Aquí en esta tierra Miren que interesante Cuando el diablo Y sus ángeles Fueron arrojados A la tierra La tierra Era un abismo Vamos a leerlo Para esto vamos a leer En segunda de Pedro Dos cuatro Pero yo lo voy a leer De la nueva reina Valera dos mil Y ahora van a ver Por qué Nueva reina Valera dos mil La que normalmente Estamos poniendo Es la Biblia Valera del sesenta Pero yo la voy a leer De Valera del dos mil También Valera de mil Novecientos noventa Lo traduce de la misma Manera Y ya les voy a explicar Por qué Dice así Segunda de Pedro Dos cuatro Si Dios No perdonó A los ángeles Que pecaron Sino que los Los arrojó Al abismo Ahora aquí dice Habiéndolos despeñado En el infierno Con cadenas De oscuridad Esta Es otra traducción Y la palabra Que se traduce A infierno En la reina Valera De El mil novecientos Noventa Y en la reina Valera Del dos mil Editorial Vida Dice Que fueron Arrojados Al abismo Por qué Aquí dice El infierno Ok La palabrita Que se traduce Aquí En esta versión O puedes ir A reina Valera Del sesenta Porque ya que no Tenemos la de Mil novecientos Noventa Este Podemos volver A la del sesenta Que dice lo mismo Lo traduce Con la palabra Infierno La palabrita Que se traduce Infierno Pero fíjense Dios no perdonó A los ángeles Que pecaron Sino que arrojándolos Al infierno Los entregó A prisiones De oscuridad En la mente De la gente La palabra Infierno Es un lugar Donde se está Quemando Pero aquí dice Que son prisiones De oscuridad La palabra Que se usa En griego Es la palabra Tartaros En griego Y según el diccionario De Strong Significa El abismo Profundo Las profundidades Del abismo Es sinónimo Dice el diccionario Con la palabra Avisos O abusos Abismo Que aparece Dice el diccionario En Apocalipsis Nueve uno Y en el veinte Tres Esta palabra Tartaros Solamente aparece Una vez En la Biblia En este versículo Por eso está El problema Como traducirla Porque el único lugar En toda la Biblia Que aparece La palabra Tartaros Es en segunda De Pedro Dos cuatro Dice que los ángeles Que pecaron Fueron lanzados O arrojados O despeñados Al abismo Pero en Apocalipsis Doce Nueve Dice que los ángeles Que pecaron Fueron lanzados A donde A la tierra A la tierra Entonces la Biblia No se contradice Está diciendo Lo mismo Con dos palabras Distintas Y luego vimos En Génesis Uno Dos Que la tierra Rodeada de tinieblas Desordenada Y vacía Se le llama El abismo Entonces Esta traducción De la palabrita Infierno De la palabrita Tartaros Como infierno Da una mala impresión Ahora Como la única El único lugar En que aparece La Biblia En la Biblia La palabra Tartaros Y el diccionario Dice que es sinónimo Con abismo Es en este versículo Tenemos que derivar El significado De esa palabra Del uso Del idioma Griego De la época Porque ningún Otro apóstol Ningún otro Escritor De la Biblia Usó esa palabra Solo Pedro Y la usó Una sola vez Tartaros Bueno Algunos dicen Dicen que si Otros dicen Que no Pero les voy a explicar De donde viene Y ahora van a entender Porque las dos traducciones Vean El griego De la época Del Nuevo Testamento El coine Al igual Al igual que el griego Clásico De Grecia Si usan La palabra Tartaros De aquella época Pero esto es Fuera de la Biblia Ok Pero como Lo voy a entender Si la Biblia No está explicada No dice que Solo dice Que lo arrojo Al abismo O al Tartaros Entonces Que significa La palabra Tartaros Tengo que ir a ver Su significado En otros escritos De la época Para los griegos Escuchen esto Este término Se usaba Para describir Un lugar Mitológico Los griegos Creían en la Mitología griega Y Tartaros Es el nombre De un lugar Donde eran Arrojados Los dioses De la mitología Griega Una profundidad Insondable A prisiones De oscuridad Para castigar A los dioses Del Olimpo Que se rebelaban Contra el dios Principal O contra los demás Dioses Más importante Cuando les hacían Guerra O se rebelaban Los echaban Al Tartaros Por supuesto Esto es mitología Pero ahí se usa Esa palabra Ese lugar Por cierto Entre los griegos Y todo esto Es Mitología Mito ¿Verdad? Pero ese lugar Estaba gobernado Por los dioses Mitológicos Orcus Y Hades ¿Vean? Que interesante Hades Es el nombre De un dios Griego Y Hades Es la palabra Que se traduce También como Infierno Era el dios De El Tartaros Que gobernaba En las regiones Profundas De la tierra En las regiones Profundas Del mar Ahora Ahora También Los griegos Consideraban El Tartaro El lugar Donde iban A parar Los espíritus De los muertos Sobre todo Los espíritus De los muertos De la gente Impía De la gente Mala Porque los espíritus De la gente Buena Creían Que iban Al cielo Pero los otros Iban Al Tartaro Y ahí viene La idea Del infierno Como un lugar Donde van Los muertos Ahora ven De donde viene Pero la pregunta Es bueno Porque Pedro Usó esta palabra Porque es una palabra Que significaba Profundidad El océano Profundo Las profundidades Y era un lugar De oscuridad Donde eran echados Los En el mundo griego Los dioses Rebeldes Entonces como Pablo Está explicando Que los ángeles Rebeldes Fueron echados Al tártaro Y el tártaro Cés en la tierra Pues ahí fue Donde fueron echados ¿Entienden ahora? Por eso La traducción Más correcta De esa palabra Es Abismo El abismo En hebreo Tejom Usado en Génesis 1 2 Y en Génesis 7 11 Por cierto Habla del Tejom También No solo El océano Original Sino Las aguas Cuando cubren La tierra Se le llama Tejom En el diluvio Génesis 7 11 Vuelve a decir Tejom Cuando toda La tierra Cuando toda la tierra Está cubierta De agua Le llama Tejom El océano Completo Que cubre Toda la tierra Y esa es la manera Como la septuaginta Traduce del hebreo La palabra Tejom Con la palabra griega Abisos O abismo Así que el abismo Es la morada De Satanás Y sus ángeles Fueron arrojados Al abismo A las profundidades De la tierra Y el mar Cuando la tierra Estaba toda Cubierta Por agua Y esa es la morada De Satan Fíjense por ejemplo En Isaías 27 1 Que interesante Esto Isaías 27 1 Dice así En aquel día Jehová Castigará Con su espada Dura Grande Y fuerte Al leviatán Serpiente Veloz Al leviatán Serpiente Tortuosa Y matará Al dragón Que está En donde En el mar Y quien es el dragón La serpiente Tortuosa Satanás Pero a donde habita En el mar Ahora por supuesto Cuando Adán Y Eva Pecaron Y Satanás Los venció Él tomó Posesión De toda La tierra El lugar Donde Dios Los mandó Fue a las profundidades Del mar Pero luego De la creación De la tierra Solo el diablo Pudo venir A tentar En un solo lugar Adán y a Eva Y era Junto al árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Él no podía Andar rondando Por todas partes De la tierra Solo en ese lugar Dice Helena de Juárez Los podía tentar Y si Adán y Eva Se mantenían lejos De ese árbol Ni lo iban a ver Porque no podían Dar acechándolo Detrás de cada árbol Pero tristemente Pues Eva Se alejó De su esposo Adán Y se dejó Engañar Por la serpiente Cuando Adán y Eva Pecaron El que es vencido Es hecho esclavo Del que lo venció Y las posesiones Del vencido Pasan a ser posesiones Del vencedor Y así la tierra A quien Dios Se le había dado A Adán y a Eva Ahora pasó En manos de quien Del diablo Y el diablo Llega a ser Entonces El príncipe De este mundo Por eso A lo largo De la Biblia Se le llama Satanás El príncipe De este mundo En su carpeta Van a encontrar Todos los versículos Ya no me voy a detener Porque el tiempo Ha transcurrido También se le llama El príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia Efesios 2 2 Y también se le llama El príncipe De este mundo Aunque ahora Satanás Y sus ángeles Son Según Efesios 6 12 Principados Potestades Gobernadores 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 De las tinieblas De este siglo Huestes espirituales De maldad En los aires Se mueven En todo el mundo De los espíritus Pero todavía La morada De los demonios Es en las profundidades Del mar Y temen ser enviados Allá Y no poder salir Sin entrar en un estudio Hoy Sobre lo que es Demonología La Biblia enseña Que todavía Cristo Tiene poder Sobre los demonios Y todavía Tienen que sujetársele Y obedecerle A él Y hay un límite Más allá Del cual Los demonios No pueden Sobrepasar Da la impresión En algunos pasajes De la Biblia Que cuando Los demonios Van más allá De los límites Que Dios Les ha puesto Dios los manda De vuelta A las profundidades Del mar No voy a entrar A explicar eso Ahora Pero por ejemplo Judas 6 Explica eso También en Lucas 8 Ese versículo Lo voy a leer Rapidito Ustedes lo conocen Cuenta como Jesús Le sacó una legión De demonios A un hombre A un hombre Endemoniado En Gadara Pero lo interesante De este pasaje De Lucas 8 Dice El versículo 30 Jesús le preguntó ¿Cómo te llamas? Y él dijo Legión Porque muchos Demonios Habían entrado en él Y le rogaban Los demonios Que no los mandase Versículo 31 Le rogaban Que no los mandase Ir a dónde Al abismo Cuando Cristo Le dijo Que se salgan Del hombre Les rogaban A Jesús No nos mandes A dónde Al abismo A las profundidades Del mar Versículo 32 Había allí Un acto De muchos Cerdos Que pasían En el monte Y le rogaron Que los Dejase Entrar En ellos Y les dio Permiso Oigan Los demonios Tienen que pedir Permiso A Cristo Y él es el que Les da permiso Para hacer lo que Ellos tienen que hacer Alabado sea Al nombre del Señor Aún los demonios Se le sujetan O los Que Jesús Envió a predicar El evangelio Se dieron cuenta Y volvieron Gozosos Diciendo Señor Aún los demonios Se nos sujetan En tu Nombre Así que todavía Los demonios Tienen que obedecer Al soberano Del universo Muy interesante Este pasaje Los demonios Tienen terror Que los manden Al abismo Y puede ser Que hay muchos Allá Porque en Judas 6 Dice Que los ángeles Que van más allá De lo que tienen Establecido Son arrojados A prisiones De oscuridad Y allí Tienen que esperar Para el juicio Del gran día Así que Las prisiones De oscuridad Dice que el diablo Y sus ángeles Son Principados Y gobernadores Gobernadores De las tinieblas De este mundo De maldad Los demonios Andan En el aire Porque dice Que son príncipes De las potestades Del aire Potestades De las tinieblas Ok Pero también Hay demonios Que están En el fondo Del abismo Que fueron Arrojados Allá No todos Andan sueltos Y los que andan Sueltos También tienen Límites Y no pueden Pasar esos Límites Ahora vamos A aprender De eso Es muy 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 interesante Pero sigamos Rápidamente Con Las siete Con la quinta Trompeta A mucha gente Les sorprende Descubrir Que el libro De apocalipsis Predice La aparición Física De satanás En la tierra Antes De la segunda Venida de cristo Pero el apocalipsis No solo nos dice Que el diablo Se va a aparecer Con sus ángeles Pero también Nos explica Cuando va a ser Que el se va a aparecer Y como se va a aparecer Y porque Dios Le va a permitir Que se aparezca En forma física Dios no va A permitir Que el diablo Salga O deje salir Del abismo De sus prisiones De oscuridad El mundo De los espíritus A todos sus ángeles Hasta que no llegue El momento En que comience A sonar La quinta trompeta En el tiempo Indicado El pozo Del abismo Será abierto Y el diablo Y sus ángeles Se les permitirá Les dará El permiso El señor De salir De sus prisiones Del mundo De los espíritus Y hacerse Visible A la gente De la tierra Dios le mostró A Juan La aparición De satanás Y sus demonios Como un Gran enjambre De langostas Y por favor No confundan El término Langostas Ok Dice aquí Abrió el pozo Del abismo Y del humo Que salió Del pozo Versículo 3 Verso 3 Y del humo Salieron Langostas Sobre la tierra Y se les dio El poder Como tienen Poder Los escorpiones De la tierra Ok Langostas Ahora Inmediatamente Aquí aparecen Langostas Y ahora Llegamos A otra A otra Situación Bueno Interpretamos La estrella Como satanás Pero Quienes son Estas Langostas La palabra Langosta Tiene dos Significados Hay langostas De tierra Y langostas De agua Como estamos Hablando De salir Del abismo Alguno Podría Pensar Que son Langostas De agua De mar Pero Pero no Está hablando De langostas De mar Porque estas Langostas Tienen Alas Y vuelan En México A esas Langostas No se les llama Langostas Sino Chapulines Y en España Les llaman Saltamontes Pero en mi país En Argentina Y en muchos otros países A los saltamontes Grasshoppers Las langostas Son los grasshoppers Son los chapulines A eso se parecen Estos demonios Pero no son Langostas Ahora Inmediatamente Que aparece La palabra Langostas La Biblia Nos da Una clave Para que Identifiquemos Quienes son Y nos da Otro símbolo Por cierto El símbolo Langosta Ya está usado En la Biblia Y lo vamos a buscar La misma Biblia Nos va a decir Los que son Las langostas Por eso Cuando interpretamos La Biblia No es a nuestro antojo La misma Biblia Es su intérprete Pero también dice Que se les dio poder Como tienen Los escorpiones De la tierra Y apenas leemos La palabra Escorpiones Ya tenemos Ya tenemos que saber De lo que está Hablando ¿Por qué? Porque acabamos De leer el versículo Y volvamos a Lucas Capítulo 10 Donde Jesús dijo Que él vio al diablo Caer del cielo Como un rayo A la tierra Dice así Lucas 10 Versículo 17 Volvieron los 70 Con gozo Diciendo Señor Aun los demonios Se nos sujetan En tu nombre Y él les dijo Versículo 18 Yo veía a Satanás Caer del cielo Como un rayo Versículo 19 He aquí Yo os doy potestad De hollar Hollar es pisotear Serpientes y que Y escorpiones Y sobre toda fuerza Del enemigo Y nada os dañará Jesús mismo nos dice Los que son los demonios Serpientes y Escorpiones Serpientes Ah eso sabemos Que está hablando Del demonio Porque pues Es la serpiente Antigua ¿Verdad? Serpiente está Directamente identificada Con Satanás En toda la Biblia Pero aquí Jesús Nos dice Que los ángeles Del demonio Son como ¿Qué? Escorpiones Y son fuerzas Del enemigo He aquí Os doy potestad De hollar serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Del enemigo Y nada Os dañará Pero dice el versículo 20 Pero no os regocijéis De que los espíritus Se os sujetan Sino regocijaos De que vuestros nombres Están escritos En los cielos Aleluya Así que menos Así que menos que hablar Del diablo Y escorpiones Y serpientes Debemos estar Contentos Y seguros Y regocijados De que nuestros nombres Estén escritos En el libro De la vida Del cordero Eso es lo importante En todo esto No que los demonios Se nos sujeten Así que Inmediatamente Ya vemos Que escorpiones Y ahora vamos a ver Que langostas También Son símbolos De ángeles Y en este caso De ángeles Caídos Miren A Juan Se le presentó Los demonios Como un gran Enjambre De chapulines De saltamontes De langostas Que subían Salían del humo Al abrirse El pozo Del abismo Ahora Desde la distancia Pónganse a pensar Varios Millones De millones De ángeles Caídos Se mirarían Como un denso E inmenso Enjambre De langostas En realidad Los ángeles Caídos Son tantos Que la Biblia Dice Que van a oscurecer El sol Y el aire Pero ya cuando Los vio Más de cerca Juan Nos da una Descripción De como realmente Son Las langostas El dice Que son como Jinetes De a caballos Preparados Para la guerra Y describe El ruido De sus alas Fíjense Ahí lo dice En los versículos Siete En adelante Dice El aspecto De las langostas Era semejante A caballos Preparados Para la guerra En las cabezas Tenían como Coronas de oro Ah ya no son Chapulines Ya no son Langostas Tienen en sus Cabezas Coronas de oro Y que más Sus caras Eran como Caras que Humanas Y tenían Cabello Como cabello De mujer Cabello bonito Cabello largo Pero sus dientes Eran como Dientes De que De leones Uy que feos Que son los demonios Tienen caras De hombre Pero tienen Dientes Horribles Como de leones Y tienen pelo Largo Pero tenían Corazas Dice el versículo Nueve Como corazas De hierro Y el ruido De sus Alas Era como El estruendo De muchos Carros De caballos Corriendo A la batalla Y tenían Colas Como colas De escorpiones Y también Aguijones Y en sus Colas Tenían el poder Para dañar A los hombres Durante cinco Meses Así que aquí Vemos una descripción De estas langostas Es interesante Porque el versículo Que sigue Que ya lo leímos Dice Y tienen por rey Sobre ellos Versículo once Al ángel Del abismo Cuyo nombre En hebreo Es Abadón Y en griego Apolión Y en hebreo Abadón Quiere decir Destructor Y en griego Apolión Quiere decir Destructor Desolador El que hace Asolación El que destruye El que extermina El exterminador Quiere decir Literalmente Apolión El exterminador El jefe De ellos Es rey Por eso tienen Corona Porque ellos Son príncipes De la potestad Desde el aire Ahora entendemos Quienes son No es muy difícil Ver que aquí Está hablando De demonios Que van a salir Ahora El profeta Joel 500 años Antes De que Juan Viera esta Visión Describió Con palabras Muy similares La aparición Del señor Con sus ángeles Como un gran Enjambre De langostas Preparadas Para la batalla En Joel Dos Está hablando De los ángeles Que vienen Con el señor Con Jehová Pero en Apocalipsis Nueve Está hablando De los ángeles Del demonio Otra vez Igual que las estrellas Pueden ser estrellas De Dios Estrellas Buenas Ángeles Buenos O pueden ser Estrellas Caídas Ángeles del demonio Se aplica Para ambos Si van a Joel Capítulo 2 Rapidito Les voy a hacer Referencia Porque es muy Interesante Como se describe Aquí Para que vean Que la misma Biblia Nos da La interpretación De lo que son Las langostas Dice así Tocad Trompeta En Sion Trompeta ¿Eh? ¿Se dan cuenta Que estamos viendo Una trompeta Y una trompeta Anuncia Algo Dad alarma En mi santo monte Tiemblen Todos los moradores De la tierra Porque viene El día De Jehová Porque está cercano Día de tiniebla Y de oscuridad Día de nube Y de sombra Como sobre los montes Extiende el alba Así vendrá Un pueblo Grande Y fuerte Semejante a él No lo hubo jamás Ni después de él Lo habrá en años De muchas generaciones Delante de él Versículo 3 Consumirá el fuego Tras él Abrazará llama Como el huerto Del Edén Será la tierra Delante de él Y detrás de él Como desierto Asolado Ni tampoco habrá Quien de él escape Su aspecto Versículo 4 Como aspecto De caballos Como gente De a caballo Correrán Versículo 5 Como estruendo De carros Saltarán Sobre las cumbres De los montes Igual que en Apocalipsis 9 Como estruendos De carros De a caballos Que van a la guerra Pero aquí dice Que van a saltar Sobre las cumbres De los montes Como el sonido De llama De fuego Que consume Ojarasca Como pueblo Fuerte Dispuesto Para la batalla Versículo 6 Delante de él Temerán los pueblos Se pondrán Pálidos Todos los semblantes Como valientes Correrán Como hombres De guerra Subirán el muro Cada cual Marchará Por su camino No torcerá Su rumbo Ninguno Estrechará Su compañero Ni ninguno Irá por su carrera Y aun cayendo Sobre la espada No se herirán Eso muestra Que son seres espirituales No los destruye La espada Y dice El versículo 9 Irán por la ciudad Correrán Por el muro Subirán Por las casas Entrarán Por las ventanas A manera de ladrones Delante de él Temblará la tierra Se estremecerán Los cielos El sol y la luna Se oscurecerán Las estrellas Retraerán Su resplandor Y Jehová Dará su orden Delante de su ejército Porque muy grande Es su campamento Fuerte es el que ejecuta Su orden Porque grande es el día De Jehová Y muy terrible ¿Quién podrá soportarlo? Si ustedes ven aquí Está describiendo A un enjambre De langostas La misma descripción Y en el capítulo 1 Justamente Les llama El saltón Y la langosta Eso está en el capítulo 1 Y versículo 4 Saltón Y la langosta Así que Aquí vemos No voy a entrar A explicar este pasaje Pero solo les muestro Que en el caso De la quinta trompeta No se trata Del ejército Del señor Sino del ejército De los ángeles Del demonio ¿Y cuándo va a aparecer El diablo Y sus ángeles En forma visible En esta tierra? Dios va a permitir Que sea después Escuchen bien Después Que la mayoría De los habitantes Del mundo Hayan oído Y rechazado La verdad Sobre la adoración Genuina Que Dios espera Tanto Cristo Como el apóstol Pablo Nos hablan De la aparición De Satanás En el tiempo Del fin También el espíritu De profecía Nos presenta Claramente Esta impactante Verdad Y esta profecía Los minutos Se me acaban Y quiero ver Lo que dice Pablo Lo que dice Cristo Y lo que dice El espíritu De profecía Tres cosas Pero vamos a ir rapidito Y si no termino Pues seguimos mañana Mañana Es La día del Señor Verdad El viernes A la puesta del sol Comienza el sábado Así que podemos venir Un poquito más temprano Si les parece bien En lugar de comenzar A las ocho O ocho menos cuarto Como estamos comenzando ¿Qué les parece Si comienzo a predicar A las siete y quince ¿Qué les parece? Al fin y al cabo Ya es el día del Señor ¿Verdad? No tenemos nada más Que estar haciendo Sino estar En la casa del Señor Adorando al Señor ¿Está bien? Entonces mañana Voy a terminar Lo que no alcance A ver hoy Porque es interesantísimo Recién estamos entrando Un poquito más profundo En el tema De la aparición Del anticristo Miren El apóstol Pablo Lo profetizó De esta manera Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Vamos a leer Desde el versículo 8 al 12 Aunque todo el capítulo Habla de eso Dice Y entonces Se manifestará Aquel Inicuo A quien el Señor Matará con el espíritu De su boca Y destruirá Con el esplendor De su venida La mentira A fin de que sean Condenados Todos los que no Creyeron a la verdad Sino que se Complacieron En la injusticia El primer punto de este versículo Es que la gente Que va a ser engañada Con la aparición Del inicuo Que Dios va a destruir En su venida El primer punto Es que los que van a ser Engañados Son Los que rechazaron Los que rechazaron La verdad Pablo dice No Quisieron recibir El amor de la verdad Para ser salvo En la versión en inglés De King James Dice They refuse Se Negaron Rechazaron They refuse To receive The love of truth Se negaron Rechazaron El recibir El amor De la verdad Para ser salvo Y porque rechazan La verdad Bueno El mismo Pablo Nos dice En Romanos Capítulo 8 Y versículos 7 y 8 Y vamos a ver Por qué Los seres humanos Van a rechazar Y rechazan La verdad Muchos no No entienden Saben hermanos Uno dice Pero uno Les dice la verdad A la gente Y no la quieren aceptar Y por qué La gente rechaza La verdad Si se la estamos Mostrando en la cara Por qué la rechazan Ustedes quieren saber Por qué la rechazan Romanos Capítulo 8 Romanos Capítulo 8 Dice el versículo 7 La mente Pecaminosa Es hostil Contra Dios Aquí dice Los designios De la carne Es designio Es lo que la mente Planifica La mente Pecaminosa O carnal Es enemistad Enemistad Quiere decir Pleito Contienda Hostilidad Contra Dios Porque No se sujetan A la ley De Dios Ni tampoco Pueden Y el versículo 8 Dice Y los que viven Según esa mente Carnal No pueden Agradar A Dios Porque el ser humano Se revela Contra la verdad Porque su mente Está en rebeldía Contra Dios Son hostiles A la ley De Dios Saben Usted puede presentar La verdad Pero cuando usted Toca el punto De la ley Ahí es donde Viene la rebelión Inmediatamente Todo va bonito Hasta que usted Le toca el punto De la obediencia A la ley De Dios Ah no, 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 no Ya esto no me gustó Esto del sábado No, 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 no Es cierto o no es cierto Lo que estoy diciendo Porque la mente Se revela Contra la ley De Dios Y eso es exactamente Lo que va a pasar En el tiempo Del fin Por eso Cuando la mayoría De la gente Rechace El último Ofrecimiento De salvación De parte de Dios Él les envía Un poder Engañoso Un poderoso Engaño Dice en inglés Un poderoso Engaño Dios le va a permitir A Satanás Sacar a todos Los ángeles Del abismo Tanto los que están En las profundidades Del mar Como los que están En los aires Pero les va a permitir Hacerse visibles Y les va a permitir Al diablo Dominar y controlar A todos los que se negaron A reconocer La autoridad Soberana de Dios Y esto es lo interesante Sobre la gran tribulación Hermanos Como vimos En nuestro último tema Todos los seres humanos Cada individuo En esta tierra Va terminando Va a terminar Adorando A uno O a otro No va a haber Término medio O a un señor O al otro señor Todos los habitantes De esta tierra O adorarán Al cordero O al dragón O a Cristo O al anticristo O al creador O a la criatura A Dios O a la bestia Ahora Hay algunas cosas Bien importantes Que quiero decir Sobre la aparición Del diablo Voy a mencionar Cuatro Número uno Cuando Dios permita Que Satanás Y sus ángeles Aparezcan En forma visible Saliendo del abismo Satanás No va a aparecer Solo Va a venir Acompañado Con una nube De ángeles Así como lo leímos Con una nube De langosta Usted me dice Pastor Pero todavía No veo allí Que va a imitar La venida de Cristo Ahorita Lo vamos a ver Bien clarito Número dos Lo primero El diablo aparece Con todos sus Ángeles Número dos Estos demonios Van a estar Revestidos De brillante luz Ya que el diablo Mismo Se aparecerá Como ángel de luz Segunda de Corintios Once Versículo catorce Tercera cosa El diablo Va a tratar De personificar A Jesucristo Mismo Se va a hacer Pasar Como si fuera Cristo Y se va a hacer Adorar Como si fuera Dios Y cuarto Aun cuando el diablo Tratará de imitar Tanto como sea posible La segunda venida De Cristo Dios Limitará El engaño De Satanás No le va a dejar Imitarlo En su totalidad Porque hay un límite Más allá del cual El diablo No podrá pasar Todo esto Quedará Muy en claro Cuando leamos Las citas Del espíritu De profecía Sobre la aparición De Satanás Con sus ángeles Dije que son Tres cosas Número uno Pablo nos habla De esto Número dos Cristo nos amonesta Escuchen lo que Dice Cristo La Biblia dice Que cuando Cristo Aparezca en las nubes Del cielo Todo Ojo Le verá Apocalipsis Uno Siete Todo Ojo Le verá En todas Partes De la tierra Los seres humanos Van a ver al hijo De Dios Segundo Cristo no va a tocar Esta tierra En su segunda venida Los santos Seremos arrebatados En las nubes A recibir a Jesús En el aire Él no va a tocar La tierra Nosotros vamos a ser Arrebatados En su carpeta van a encontrar Todos los versículos Para esto que yo ya No los estoy leyendo En esta noche Él nos va a llevar Con él al cielo Donde pasaremos Mil años con Jesús Aquí están todos Los versículos Los tienen en su carpeta Sin embargo Cuando Satanás Se aparezca Él se mostrará Diferente a esto Que acabamos de decir Aunque muy parecido A Cristo En diferentes Partes de la tierra Y va a caminar Sobre esta tierra Miren lo que dijo El Señor Jesús Mateo 24 Versículo 23 Entonces Si alguno Os dijere Mirad Aquí está el Cristo O mirad Allí está No lo creáis No lo creáis Fíjense Mirad Está aquí O mirad Está Allá En más de un lugar Está el Cristo Pero Cristo dijo No lo creáis Versículo 26 Así que si os dijeren Mirad Está en el desierto No salgáis No salgáis O mirad Está en los aposentos No lo creáis Versículo 27 Porque como el relámpago Que sale desde el oriente Y se muestra hasta el occidente Así será también la venida Del hijo del hombre Así que el diablo Se va a aparecer en distintos lugares De la tierra Aquí en el desierto En los aposentos No lo creáis Dijo Cristo Porque va a ser como el relámpago Que se ve por todo el cielo Ahora sí Termino con las citas Del espíritu de profecía Y tengo unas cuantas citas Algunas que ustedes nunca las han escuchado Impresionante Lo que he descubierto Como Elena de Juay Describe la aparición De Satanás Algunas están en el libro Eventos de los últimos días Otras están en otros libros Si quieren leer esta sección En eventos de los últimos días Está desde la página 166 Hasta la página 168 Cuatro hojas Sobre la aparición del diablo ¿Ok? Les leo ahora algunas otras citas El enemigo se está preparando Para engañar a todo el mundo Mediante su poder Obrador de milagros Se presentará como ángel de luz E intentará presentarse E intentará presentarse Como el mismo Jesucristo Ok Eso es mensajes selectos Tomo 2 Página 110 Próxima cita Mensajes selectos Tomo 2 Página 455 Si los hombres son descarriados Ahora con tanta facilidad ¿Cómo resistirán Cuando Satanás Personifique a Cristo Y realice milagros? ¿Quiénes permanecerán Inconmovibles por el engaño Que presentará entonces Cuando profese ser Cristo Y sea solamente Satanás Que personifica a Cristo Y que aparentemente Realiza las obras de Cristo Próxima cita Testimonios para los ministros Página 411 Satanás Aparecerá en el campo de batalla Y se hará pasar por Cristo Tergiversará Aplicará forzadamente Torcidamente Pervertirá Todas las cosas Que él pueda La tierra va a estar Desolada Y él se va a aparecer En medio de ese campo De batalla Haciéndose pasar Por Cristo Testimonios Tomo 8 Página 28 Un poder infernal Está obrando Para producir Las últimas Grandes escenas Del drama Satanás Aparece Como Cristo Y obra Con todo Engaño E injusticia Toda esta cita Nos hablan Que el diablo Se va a aparecer Y que va a personificar A Cristo Se va A hacer pasar Como si fuera Cristo Pero ahora vienen Algunas más interesantes Todavía Comentario bíblico Adventista Tomo 5 Página 10 Página 1080 O sea 1080 Dice así A medida que se acerca La segunda aparición De nuestro Señor Instrumentos Satánicos Son impulsados Desde abajo Desde las profundidades Del mar De la tierra Satanás No solo Aparecerá Como un ser humano Se lo va a ver Como ser humano Recuerden que cuando Cristo viene Viene En carne y hueso Como le Le vimos Ir al cielo Dicen los ángeles ¿Verdad? Como les vieron Ir al cielo Así vendrá Así que el diablo Va a tomar Cuerpo Humano Pero eso no es todo Personificará Al mismo Señor Jesucristo Y el mundo Que ha rechazado La verdad Lo recibirá Como el Señor De señores Y el Rey De reyes Guau El mundo Que ha rechazado La verdad Lo va a recibir Como el Señor De señores Y Rey De reyes Ahora escuchen Esta otra Joyas de los testimonios Tomo 2 Página 285 Por su parte Satanás Rodeado De todos Sus ángeles Y haciéndose Pasar por Dios Hará Toda clase De milagros A fin de seducir Si fuera posible Aún a los escogidos Notaron lo que dice El diablo Va a venir Rodeado De quienes Así como Cristo Viene con todos Sus santos Ángeles El diablo Viene con todos Sus No santos Sino Demonios De ángeles Va a venir Acompañado Con todos Sus ángeles Tratando de imitar La segunda Venida de Cristo Miren que interesante Esta cita Testimonios Somos 5 Página 698 Hay un límite Más allá del cual Satanás No puede ir Gloria a Dios Que Dios Le tiene límites No va a poder Engañar en su totalidad A los seres humanos Y al llegar A ese límite Él recurre Al engaño Y falsifica La obra Que en realidad No tiene poder Para efectuar En los últimos días Aparecerá en una forma Tal Que haga Creer a los hombres Que Él es Cristo Que viene al mundo Por segunda vez Imagínense Les va a hacer Crear a los hombres Que Él es Cristo Que viene con sus ángeles Por segunda vez Ciertamente Se transformará En un ángel de luz Pero aunque Ostentará La apariencia Física de Cristo En cada detalle En lo que abarca La mera apariencia Física No engañará No engañará A nadie Sino aquellos Que como faraón Están tratando De resistir La verdad Ahora si El diablo Va A imitar A Cristo En todo Detalle En cada Detalle Va a tener Cuerpo físico Pero ¿Saben Lo que va a hacer? Va a mostrar Las manos Las señales De los clavos Va a mostrar Las marcas En sus pies Va a mostrar Los aruños Y las heridas De la corona De espinas Y se va a abrir Su manto Y les va a decir Vengan Toquen Que yo mismo Soy Vean Aquí está La marca De la lanza Que me atravesó ¿Ustedes saben Lo que va a ser eso? Para los habitantes De la tierra La gente Va a creer Que es el mismo Señor Jesucristo Aparte Que va a venir Con todo esplendor Y gloria No en la magnitud Que va a ser La venida De Cristo ¿En qué va a diferir? Ya dijimos Algunas cosas En que va a diferir Ahora Lo leímos En la Biblia Ahora lo vamos a leer En el espíritu De profecía Conflicto De los siglos Seis ochenta y tres No se le permitirá Satanás Contra hacer La manera exacta En que Cristo Vendrá Dios no le va a permitir Hacer exactamente La venida de Cristo Como cuando Él venga Satanás Esto es comentario Bíblico adventista Página mil ciento cinco Satanás vendrá Haciéndose pasar Por Jesucristo